especial desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones agradecemos su asistencia a este importante espacio. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a detalle y de parte de nuestra ministra y de los ejecutores del proyecto de conectividad más ambicioso que tiene este país, el proyecto que ha dispuesto el presidente Iván Duque para transformar la conectividad rural en el país, para transformar la situación de conectividad de las instituciones educativas. Ustedes son protagonistas de todo este proceso, por eso lo importante de este espacio y agradecerles la oportunidad de compartir con nosotros el día de hoy. Como bien lo dice nuestra ministra, lo prometimos y lo cumplimos. En diciembre del 2020 adjudicamos este proyecto con el que vamos a conectar más de 14.000 sedes educativas y centros poblados de todo el país, ofreciendo oportunidades de acceso a la educación, de acceso a los servicios ciudadanos, de acceso a servicios públicos, de acceso a emprendimiento, de acceso a oportunidades para la generación de empleo, para nuestros campesinos, para nuestros habitantes del campo y por supuesto los principales protagonistas de este proyecto y quienes nos están acompañando el día de hoy, los rectores de las instituciones educativas públicas del país, los rectores de las sedes educativas rurales del país que están acompañándonos el día de hoy para conocer en detalle este proyecto. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos están acompañando desde cada una de las regiones que componen la región A. Recuerden que para la ejecución de este proyecto el ministerio concibió dos regiones, nos acompañan hoy secretarios de educación, alcaldes y rectores de los departamentos de Antioquia, Caltas, Huila, Norte de Santander, Santander, Tolima, Meta, el archipiélago de San Andrés, Atlántico, César, el departamento de Córdoba, el departamento de La Guajira y el departamento de Sucre. Vamos a contar con la presencia de la señora ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la doctora Karen Abudinen, que nos va a estar acompañando desde una de esas regiones, desde donde más nos gusta, desde el territorio, desde donde se vive la conectividad, desde donde se vive esta revolución para conectar con sentido. Así que le damos la más cordial bienvenida a la ministra Karen Abudinen. Bienvenida, ministra, buenos días. Muy buenos días para todos los rectores y personas que están aquí conectados. De verdad, nos sentimos muy contentos de poderles contar que hoy ya inició el proyecto para conectar casi 15 mil colegios en todo el país. Un proyecto donde este ministerio conecta, comunica y reactiva y efectivamente vamos a hablar de la región A, que el operador es claro, con CLSA y cómo este proyecto se va a ejecutar, cuáles van a ser los alcances del proyecto. Y rectores, ustedes saben que ustedes son los protagonistas de la educación, ustedes saben que con la ministra María Victoria vienen trabajando en muchísimos temas, pero que hoy la conectividad se convirtió en un tema esencial para nosotros poder seguir dándole a nuestros niños los contenidos educativos, para poder seguir dándole a nuestros niños y a nuestros jóvenes que sigan soñando en grande, que los sigamos orientando para que se preparen para la vida y hoy sabemos que la conectividad juega ese papel fundamental. Lo primero que les quiero decir es que este proyecto era un proyecto de 9 mil 400 sedes en principio, pero gracias a la forma como nosotros licitamos este proceso, pudimos tener un 42% adicional de sedes. ¿Y por qué? Porque este proceso se lo ganaba el que más colegios nos diera, el que más velocidad nos diera y el que más tiempo nos diera. Y de esa manera nosotros pudimos lograr que de 9 mil 410 pasáramos a 14 mil 745. Que de unas velocidades de 6, de 9, 12 y 15 pasáramos a velocidades de 12, 15, 18 y 21 megas y que pasáramos de 8 años y medio a 10 años y medio. Para muchos era casi imposible que los colegios de este país, de las zonas rurales, de las zonas más apartadas pudieran tener conectividad por 11 años. Muchos se preguntaban, este proceso, ¿cómo va a ser? Y les quiero contar que en 7 meses y además escuchando la voz de ustedes, escuchando las necesidades de los rectores, porque yo quiero que ustedes sepan que ustedes juegan un papel fundamental en este país. Que el presidente Duque siempre los tiene en cuenta, los ha venido, hemos venido trabajando de la mano con ustedes y sabemos que en este momento de pandemia la conectividad jugaba ese papel fundamental. Pero adicionalmente, aparte de conectar los colegios, sabemos que la comunidad también necesita de ese interred. Y por eso lo que decidimos es no solamente conectar el interior del colegio, sino también conectar la sede exterior del colegio para que las familias, los ciudadanos, esas mismas zonas rurales donde muchas veces necesitamos estar conectados porque el que está conectado es una persona que puede prepararse, que puede estudiar, que puede investigar, que puede estar unido al comercio electrónico, que puede aprender. El que está conectado prácticamente hoy lo tiene todo y este ministerio es el que le está llevando a ustedes, pero también a los hogares colombianos, les está llevando todos los servicios del Estado. Esta área que nosotros hemos determinado para la ciudadanía es de 7.800 metros. A ustedes se les instalará obviamente en la biblioteca donde ustedes identifiquen parte de lo que estamos haciendo y eso es un poco lo que quería contarles, porque es importante que ustedes sepan, uno, el alcance del proyecto, pero dos, que ustedes, rectores, que ustedes son los que tienen que determinar dónde quieren esa conectividad en cada una de sus instituciones educativas, que ustedes pueden inclusive, de pronto uno va con una idea, pero ustedes pueden decir por ahí no es la cosa, la cosa es por este lado y nos ha pasado. Ya nosotros hemos estado y les quiero contar, hemos estado en varios lugares del país, estuve en el Cesar y una de las rectoras decía, miren, lo mejor es poner este punto, este punto aquí donde están en frente de aulas y aulas para poder tener a los niños conectados, no solo en la biblioteca que va a estar conectada, sino también algunas aulas con internet. Ese colegio solo podía tener 10 niños conectados, de verdad que fue sensacional y cuando llegamos la rectora dijo, voy a pasar de 10 niños a 250 niños conectados. Eso quiere decir que realmente estamos generando beneficios, pero no solamente es conectado, sino de alta velocidad y aquí tenemos un operador que tiene toda la experiencia, que tiene todo el conocimiento y que tiene la oportunidad de ayudarnos para tener el mejor internet en cada institución educativa. Nosotros adicionalmente vamos a hacer un monitoreo, nosotros vamos a tener un centro de monitoreo en el ministerio donde vamos a saber si la conectividad de los colegios está sirviendo efectivamente, si está caída, para inmediatamente nosotros también apoyarlos a ustedes, a llamar a los operadores y que esas fallas sean corregidas. Así como también un portal cautivo de acceso y registro de los usuarios de los centros digitales. Todo esto en beneficios de ustedes, de los niños de este país, de los jóvenes. Aquí les estamos devolviendo la esperanza a todas las familias colombianas de las zonas más apartadas del país. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, y si yo no tengo electricidad, porque todavía sabemos que en ciertas zonas rurales puede que pase que no tengamos electricidad. ¿Qué pasa? Les quiero contar que este proyecto también contempló un 10% de sedes para que aquellas instituciones educativas que no tengan la carga, que no tengan la electricidad que se requiere para tener un internet estable, lo puedan tener a través de soluciones de energía diferentes o alternativas. Eso también lo venimos trabajando en ese diagnóstico, en ese levantamiento, así como también vamos a instalar, obviamente, unos avisos, tanto internos como externos, donde se va a identificar la zona. Todo esto, todo esto en beneficios a los niños, a los niños y jóvenes del país. Y les quiero poner otro ejemplo. Estuvimos también en Montería y fuimos a una zona rural de Montería. Y en la zona rural de Montería, en total, viven en esa zona, en Santa Rosa, viven 500 personas. El colegio va a tener conexión para 250 niños y solo tiene 100. O sea, imagínense hoy la oportunidad y la velocidad que van a poder tener nuestros niños para prepararse para la vida, para estudiar, para que sean realmente personas que puedan soñar en grande, para que sepan que hoy este gobierno, el gobierno del presidente Duque, les está devolviendo la esperanza a todos los niños, a todos los profesores y rectores, porque esta además va a ser una conectividad rectores que pueden utilizar sus profesores para preparar sus clases, que pueden utilizar ustedes. Ustedes saben que también tienen un tema administrativo que a veces tienen que cumplir y les cuesta, que pueden inclusive utilizar ustedes para que también les sirva para que los niños vayan, naveguen, investiguen y hacer inclusive clases virtuales. Todo esto en beneficio de la educación de este país, porque sabemos que tenemos que seguir siendo responsables. Para que una sede sea elegible para ser instalada, no debe contar con conectividad, eso es importante, porque nosotros lo que queremos es darle prioridad a aquellas sedes que nunca hayan estado conectadas, contar con al menos dos terminales diferentes que permitan conectarse a una red wifi y el rector debe ser responsable de firmar ese acta de compromiso, donde va a utilizar de manera responsable, donde va a poder darle el mayor provecho a esa conectividad. Si ustedes además encuentran alguna falla, aquí también vamos a tener un número, una línea gratuita, igual ustedes todo esto lo están recibiendo en una carta que está siendo firmada por la ministra de Educación y la ministra de las Tecnologías y Comunicaciones, o sea, es decir, mi persona, para que sepan exactamente los compromisos de este ministerio, de este gobierno, con ustedes y con los niños de este país. Entonces, por ejemplo, yo les quiero poner un ejemplo, claro, en Sucre, hoy yo estoy en Sucre, y en Sucre hoy tenemos 475 colegios, en Córdoba 823, en Norte de Santander 575, en Santander 645, en Caldas tenemos 357, en Antioquia casi mil colegios van a estar conectados, en Atlántico 83, en La Guajira 443, en San Andrés 16. Ahí ustedes pueden ver todo y cómo está definido en el mapa, cómo están los colegios, cuáles son sus colegios, inclusive nosotros les estamos mandando esa carta y por eso los queríamos invitar y por eso queríamos que más personas se vincularan, digamos, a esta socialización, porque requerimos de la ayuda de ustedes para acelerar la implementación de este proyecto. Yo quiero también aprovechar y decirles lo siguiente, nosotros en todo este proyecto tenemos un cronograma, un cronograma que necesitamos cumplir y para eso es muy importante que ustedes también cumplan las citas en territorio, porque yo sé que muchos de ustedes dicen que haremos ya el internet, pero para tener ya el internet necesitamos que ustedes nos ayuden a abrir las puertas de sus instituciones educativas, que nos ayuden a mostrar cuáles son los posibles lugares, que ustedes inclusive comiencen a entender el proyecto para hacerle mucho más fácil, como quien dice, la vida a los operadores cuando lleguen a hacer esa inspección. Tenemos nosotros una meta y la meta es que en abril tenemos que tener los primeros colegios conectados y los últimos colegios conectados los queremos tener en este año en octubre, de tal manera que nosotros podamos tener los primeros 10.000 colegios, por decirles así, los primeros 10.000 colegios conectados este año y luego los adicionales que me dieron los contratistas, revisar si me lo pueden adelantar también para este 2021. Les he pedido encarecidamente, ustedes desde allá, ustedes desde sus instituciones educativas, las familias, los líderes, ayúdenme a que también sensibilicemos y concienticemos a los operadores de la importancia que es conectar todos los colegios en este 2021. A pesar de que el contrato te da la posibilidad de irte hasta el próximo año, necesitamos que ustedes también sean esa fuerza, esa energía, esas ganas, así como tuvo el ministerio en cuatro meses a adjudicar el proyecto más ambicioso que ha tenido un gobierno en temas de conectividad. Miren, conozco perfectamente el sector educativo y sé que muchos rectores y muchos profesores, coordinadores académicos y coorientadores deseaban tener conectividad, hoy ya la tenemos. Ayúdenme a acelerarla, a que todos los colegios, los 15.000 colegios queden conectados este año porque su entusiasmo, sus ganas de que se conecte y las oportunidades que ustedes nos abran las puertas de sus instituciones educativas viabilizan de una mejor manera y de una manera mucho más rápida esa conexión. Adicionalmente, pues yo quería aprovechar, ya que estábamos acá, quería aprovechar lo siguiente. Aquí nosotros tenemos, ah bueno, hay que, perdónenme, antes de seguir, quería contarles qué compromiso debe asumir la institución educativa. Ya les dije, permitir el acceso de los técnicos, del contratista, permitir el funcionamiento del centro y acceso de los técnicos, permitir el acceso del personal de la interventoría para revisar que efectivamente la calidad que se está prestando es la calidad correcta. La institución educativa deberá contar con por lo menos dos terminales y la institución educativa asumirá, no la institución, pero los gobernadores y alcaldes, que es lo que hemos venido hablando con ellos, todo lo que se aumente en energía, pues obviamente va a cargo de los gobernadores y alcaldes del país. Y ya con ellos hemos venido hablando, todos los gobernadores y alcaldes están muy emocionados de que sus instituciones educativas puedan estar conectadas y eso no va a ser un tema para poder lograr no solo el compromiso, sino la efectividad en la prestación de ese servicio. Quiero aprovechar entonces y decirles que tenemos cinco proyectos más que ustedes pueden aprovechar desde este ministerio, porque yo creo que sí, hay que conectar, pero hay que conectar con sentido. Y cuando hablamos de conectar con sentido, nosotros queremos llegar a los colegios con TIC, llegar a los colegios de una manera positiva y que aprovechen al 100% la conectividad. Y para eso nosotros no solamente vamos a entregar computadores, sino que vamos a hacer acompañamiento, formación para usar de una manera segura y responsable las tecnologías en todas las regiones del país. Tenemos una meta de llegar a dos millones de personas en todo el territorio. Tenemos una meta también de que ustedes inclusive nos puedan decir qué necesitan y cómo podemos ir adecuando acciones concretas para esa apropiación de las tecnologías y comunicaciones. Aquí también vamos a meter dentro de este tema de llegamos con TIC, vamos a meter a 140.000 personas que van a ser los embajadores de los centros digitales que nos van a ayudar a cumplir la meta establecida y nuestros aliados serán las universidades que nos van a apoyar a formar a esas 140.000 personas. Ese sería como los temas más importantes. Luego también tendríamos formaciones presenciales cuando así ya se puede hacer, cuando ya tengamos esa alternancia que tanto habla nuestra ministra de Educación y que es tan importante para el sector educativo. Vamos a formular esos planes en conjunto, como ya les dije. Vamos a tener incentivos para esos planes de trabajo y obviamente también vamos a tener un seguimiento y acompañamiento no presencial porque hoy así no los exige, así no los exige también la situación. Entonces, importante, lo que tiene que ver con alternancia en todo lo que podamos apoyar. Aquí estará el Ministerio de las Tecnologías para apoyarlos, pero también aquellos niños que como hay alternancia no van a la institución educativa, nosotros también les vamos a ayudar para que esos niños puedan seguir preparándose para la vida. Nosotros estamos formulando proyectos, fortaleciendo la educación con computadores para educar y aquí vamos a hacer un tema revolucionario. Nosotros compramos 120.000 computadores en el 2020. Ya los computadores a muchas instituciones educativas están llegando, están llegando a 645 municipios del país. Estamos hablando que son 4.460 sedes educativas y obviamente, y obviamente sus instituciones también se van a priorizar porque para este año tenemos una meta de poder entregar 300.000 computadores en el país, más los computadores que nosotros podamos sumar y las tabletas de los alcaldes y gobernadores. Ya muchos alcaldes y gobernadores en esta alianza me han empezado a decir, ministra, yo también aporto porque están haciendo un esfuerzo importante del gobierno nacional y necesitamos a nuestros niños con tecnología, pero con tecnología que se puedan apropiar, con tecnología donde nosotros podamos acompañar esa formación, con tecnología para que nuestros docentes también puedan tener esas herramientas para que puedan construir las clases. Esto aquí es el inicio, como digo yo, de la revolución de la tecnología al interior de las instituciones educativas, porque hoy sabemos que conectividad más tecnología es equidad y que no hay nada mejor que uno poderle entregar estas herramientas a todos los colombianos. De verdad, yo me siento feliz, me siento feliz porque estoy hablando con ustedes directamente, porque les estamos contando de primera mano de qué se trata el proyecto y por qué ser rectores. La importancia que es tener esta relación directa, personal, este acompañamiento sensible, este acompañamiento sencillo de la mano, desde el corazón para transformar a nuestro país, para darle oportunidades a nuestros niños, para generar la esperanza. Y aquí viene el segundo proyecto que es un proyecto que a mí me encanta, que es el proyecto bandera de este ministerio, digo yo, aparte del de conectar los colegios, como uno dice, hay que conectar con sentido. Y lo que queremos es fortalecer este programa que tenemos de programadores. Y ya nosotros queremos llegar a 100 mil programadores en todo el país, donde este año la meta es 50 mil. Y para eso también requerimos que ustedes nos ayuden a multiplicar esta información con sus pelados de noveno, décimo y once, que se metan a la página web de misión tic2022.gov.co y que nuestros niños de noveno, décimo y once, nuestros jóvenes se inscriban y tengan la oportunidad de prepararse para la vida. Y sobre todo esta doble titulación que tanto la ministra de Educación ha venido acelerando y que sabemos que desde este ministerio podemos poner un grano de arena para que la educación de este país se siga fortaleciendo, para que la educación de este país siga generando oportunidades y sueños a los niños de estas instituciones educativas, que además les quiero decir con toda la convicción que son las más apartadas del país. Aquí no estamos hablando de las instituciones urbanas, aquí estamos hablando de las instituciones rurales, donde sabemos que muchas veces no conocemos los programas del Estado. Y por eso me he comprometido directamente, como ministra de Tecnologías y Comunicaciones, a llegar a esos lugares, a decirle a la gente que es mucho más importante llevar oportunidades, acceso, que este ministerio hoy tiene muchísimas cosas, y que yo quiero que ustedes sepan que ustedes hoy cuentan con nosotros. También tenemos el proyecto de programación de niños y niñas, un proyecto realmente que muchos de ustedes ya han estado, digamos, participando, muchos de los colegios. Este colegio necesitamos 8.500 nuevos docentes formados en programación para niños y niñas. Les vamos a dar actividades lúdicas, les vamos a dar herramientas para enseñarle a nuestros niños la programación desde el juego. Las inscripciones las vamos a abrir en este primer semestre y esperamos que ustedes estén muy atentos para que sus profesores, rectores, puedan participar de este programa. Este programa ha sido un programa que ha generado un impacto y que queremos seguir dando estas herramientas, porque además llegamos con herramientas virtuales, llegamos con microchips, llegamos con innovación. Y qué bueno sería que los colegios que estemos conectados puedan tener todo lo que signifique tecnología e innovación también, herramientas que innoven la enseñanza de los niños que hoy tanto necesitan y que hoy queremos para que ellos puedan seguir avanzando. Por último, tenemos nuestro programa de En Ti Confío. Ya hemos llegado a un millón de colombianos. Este es el uso seguro y responsable de las TIC. Nosotros aquí ya estamos abriendo también las inscripciones, les damos formación a los docentes, a los niños. Si ustedes nos hacen inscripciones de 20, 30 niños, nos pueden solicitar la charla y con esa charla podemos lograr de verdad cosas importantes y sobre todo también conocer cómo más desde su sentir, desde lo que ustedes hacen, podemos seguir aportando al sector educativo. Aquí me dicen que hay muchos conectados, que hay muchos rectores conectados y que algunos, que algunos de ustedes están interesados en hablar. Entonces, para eso, la región A le queremos pedir a, en principio, que queremos que de Norte de Santander, el rector Jesús Amado Flores nos cuente cuál es su pregunta, cómo ve este proyecto y luego que nos cuente de Tolima, la institución educativa Santiago Pérez, John Jairo Tafur, también qué piensa de este proyecto y cómo nosotros podemos seguir impulsando la educación de este país. Y antes de darle la palabra a ellos, también quiero recordarles que vamos a tener unos chips para celulares de internet o para tabletas, que ya vamos a abrir ese proceso, que espero darles pronto la buena noticia y que serían más de 165 mil niños beneficiados en este país de noveno, décimo y once y universitarios de las universidades públicas para generar oportunidades, para generar espacios, para que ellos puedan saber que aquí este ministerio está cerca de cada uno de ellos. Gracias. Rector, lo escuchamos. Aquí tenemos a John Jairo. Tafur. Vamos a escuchar primero a los rectores y luego escuchamos a los alcaldes porque con ellos ya me he venido reuniendo. Rector, active el audio. Tiene su audio apagado. Por eso no lo escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Disculpe, es que el vecino le dio ahorita por utilizar la cerradora. Ya le dije que por poderla apagar. Tranquilo, Rector, entendemos. En esta virtualidad nos pasa de todo. Eso hace parte de la cotidianidad hoy de los colombianos y de todos ustedes. Lo escuchamos. Gracias. Y el rector Jesús Amado Flores. Rector, mientras que John Jairo revisa cómo puede mejorar su conectividad o de pronto la situación que se le está presentando, vayamos con Jesús Amado Flores. Muy, muy buenos días de Villacaro, Norte de Santander, Institución Educativa San Pedro Apóstol. Muy buenos días, doctora ministra. Hemos tenido... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Lo escuchamos perfecto, Rector. Aquí estamos escuchándolo sin ningún inconveniente. Muy bien. Primero que todo, agradecerle doctora ministra Karen Abudinen y a todo el Ministerio de Educación Nacional agradeciendo el impacto de esta conectividad en nuestras instituciones educativas. Usted muy ve bien que para nuestra institución es enorme no solo para la parte educativa, sino para las políticas de desarrollo y de crecimiento económico, para nuestra región, para nuestros campesinos, para nuestra gente. Cuenta mi institución con 33 sedes, algunas muy distantes, y gracias a ese gran proyecto, pues nos hace entrar en la globalización y en la inserción de las economías nacionales en dichos procesos, en el desarrollo económico y productivo de nuestra región villacarense. Beneficios que trae el Internet a nuestra comunidad es el desarrollo personal y también para la realización de muchas de nuestras actividades diarias de ocio, trabajo, gestiones administrativas y otras. Estas ventajas, pues, se resumen que en la red facilita el acceso a la información, la comunicación, el entrenamiento, y el entrenamiento. Rector, lo perdimos. Listo de agradecerle también, porque de acuerdo a que nos llega estos... ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, doctora? Continúe, Rector. La llegada de estas tecnologías a nuestro plantel, pues, lógicamente, en medio de nuestra pandemia y la necesidad que tenemos de las clases virtuales y trabajos en casa, cabe desarrollar la aplicación a estas nuevas estrategias y a estas nuevas políticas del gobierno nacional. El Internet, pues, es especialmente una... es de ámbito para nuestra educación y la comunicación de los estudiantes, tanto para la investigación como para diferentes actividades. Particularmente, me siento muy feliz, al igual que el equipo de trabajo de mi institución, doctora Karen Abudanen, ministra de Educación, la institución educativa de nuestro municipio de Villacaro, contar con ese Internet en la cual este proyecto es de gran envergadura. Sí. Rector, solo para aclarar, yo soy la ministra de Tecnología y la ministra de Educación es la doctora María Victoria Angulo. Es importante aclarar eso para que... Este proyecto nació desde el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones. Es un proyecto del Ministerio TIC en compañía, obviamente, todo lo estamos haciendo en compañía con la ministra María Victoria, pero los recursos, la ejecución depende del Ministerio de las Tecnologías. Es importante tener esa aclaración por cualquier duda, pregunta o situación que ustedes crean que nosotros le podemos resolver desde el ministerio. Sí, mi doctora, muchísimas gracias. Haciendo pues realce, doctora Karen Abudén, ministra de las TIP. Quería decirles y agradecerle de antemano a la comunidad villacarense, muy contenta y sobre todo todos los beneficiados en este proyecto de gran envergadura a nivel nacional. Muchísimas gracias. También agradecerle a la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo González. Muchísimas gracias, rector, y aquí estamos trabajando en equipo. Yo creo que aquí dejamos un mensaje claro y es que la unidad de este gobierno, el presidente Duque, siempre buscando generar beneficios. Bueno, ahora sigamos con el rector John Jairo, a ver si de pronto ya el rector pudo... Sí, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, rector. Bueno, doctora, muy buenos días. Doctora Karen Abusinen, muchísimas gracias por este logro alcanzado para las comunidades del sur del Tolima, en especial para el municipio de Ataco y la institución educativa Santiago Pérez. Ya que esta institución educativa cuenta con 28 sedes rurales, aproximadamente una matrícula anual de 1.200 estudiantes, de estratos 1. Y este proyecto, doctora, pues, es muy importante en cuanto a la conectividad y al progreso académico de cada uno de nuestros estudiantes. Estas seis sedes que tengo aquí a la mano, doctora, son de zona rural, en las cuales esta conectividad es muy importante en cuanto a la parte académica de nuestros estudiantes y nuestros docentes. pero lastimosamente, pues, hay una parte esencial, doctora, que sí, tenemos la conectividad, pero nos hace falta complementarlo. ¿Con qué? Equipos portátiles. Ya que la última, la última dotación con el programa Todos Aprender fueron unos computadores en el año 2010, los cuales tuvieron una durabilidad de cuatro años. algunos, el 90%, ya se encuentran obsoletos y dañados. ¿Sí? Aquí la única, en el sector rural, en el municipio de Ataco, solamente entra la señal de claro en algunas ocasiones al 100%. Por lo tanto, pues, esta conectividad ojalá sea con un mayor, una mayor potencia, doctora. De todas maneras, le agradezco su gestión con este proyecto para las seis sedes y espero, doctora, que ojalá en el transcurso de estos años puedan tener todas las 28 sedes rurales de la institución educativa de Santiago Pérez la conectividad para que nuestros estudiantes de estratos uno, porque por acá no hay estratos dos, como se sabe y creo que ha pasado por acá cuando iba a Planadas, de que aquel sector del sur del Tolima está muy afectado, primero por conectividad, segundo por otras necesidades, pero en este caso la conectividad debería venir a la mano con equipos tecnológicos para nuestros estudiantes, doctora, y también en una mejora de una infraestructura tecnológica para todas nuestras instituciones. Agradecerle, doctora Karen, por este proyecto y espero, doctora, que no nos olvide que este proyecto sea el inicio de un acompañamiento educativo tecnológico para nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John Jairo. De hecho, parte de lo que dije es que esto va acompañado de tecnología. Nosotros estamos pensando tener casi 300 mil computadores para este año y obviamente en conjunto con el Ministerio de Educación identificar dónde tenemos mayor necesidad para la entrega, pero también tenemos que recordar que estamos trabajando muchísimo con los gobernadores y alcaldes del país para hacer sumatoria a estos 300 mil que va a entregar el Ministerio TIC este año. Ahora queremos escuchar a uno de nuestros alcaldes. Me dice que está el alcalde de Maicao. Yo les quiero contar que yo viví en Maicao cuando era niña y que estoy muy segura, alcalde, que esto va a ser de gran beneficio para este municipio. Entonces, una vez hable el alcalde de Maicao, que tiene además 78 colegios que se van a conectar, alcalde, creo que es un número importante. También queremos que vayan pensando si tienen algunas preguntas para que desde ya vayamos coordinando el tema de las preguntas y podamos tener unos 20 minutos para poderles responder a los rectores esas preguntas, esas dudas que ustedes tienen frente a este proyecto tan ambicioso. Porque quiero también recordarles que la meta del gobierno del presidente Duque, alcalde, es conectar en el 70% a este país de alta velocidad y este es uno de los proyectos que hace que podamos cumplir esa meta que nosotros establecimos en el plan de desarrollo. El micrófono lo tiene apagado. Muy buenos días, un caloroso saludo especial del municipio de Maicado y del departamento de La Guajira, frontera con la hermana República de Venezuela, a nuestro señor presidente de la República de Van Duque, a nuestra ministra del TIC, Carne Abudinein, un saludo especial, muchas gracias por todo el apoyo, a los colegas, alcaldes que están conectados, a los rectores, secretarios de despacho que están conectados, a todos, a Cate, muchas gracias por esa invitación. Hoy quiero felicitar al gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, a ustedes, doctora Karen, que hoy ustedes están dando el inicio de la transformación y las renovaciones digital, tecnológica y conectividad en el país. Hoy ustedes están partiendo el país antes y después y el presidente de la República está cumpliendo con su palabra de campaña que se está apuntando a la educación y este es, así se transforma la calidad educativa del país. Al operador claro, queremos que articulemos de la mano con los alcaldes, con los gobernadores para que se agiliza las instalaciones y que la conectividad sea efectiva. Estamos hablando de una conectividad de capacidad de 6 megas, 24,7 y va a tener una garantía hasta el 2030. esto va a beneficiar nosotros un territorio lejano del país y del departamento. Alcalde, algo importante, depende el número de estudiantes, vamos a poder llegar hasta 21 megas. Por eso, creo que vale la pena recordarles que es fundamental, fundamental, una institución educativa de menos de 50 estudiantes tiene que tener mínimo 12 megas, de 51 a 150, 15 megas, de 151 a 418 megas y más de 400 estudiantes 21 megas de bajada y de subida también va aproximadamente en los mismos índices. Les voy a decir algo, estas velocidades que estamos nosotros poniendo me decían que son comparables con las velocidades de algunas instituciones educativas por fuera de Colombia, en países como Estados Unidos, por la velocidad tanto de subida como de bajada. Aquí yo les quiero dejar este cuadro, este cuadro es fundamental. Si su colegio tiene menos de 50 niños, usted no acepte menos de banda ancha de 12 de bajada y 3 de subida. Si usted tiene un colegio de 51 a 150 niños, lo mínimo es 15 de bajada y 3,75 de subida. si tiene 151 a 400 son 18 de bajada y 4,75 de subida. Y si tiene un colegio de más de 400 niños, lo que va a tener de bajada es 21 y 5,25 de subida. O sea, realmente nosotros estamos haciendo la revolución y en mayúscula lo digo de la conectividad en este país, alcalde, también escuchando las necesidades de ustedes y escuchando las necesidades de los rectores y el sentir del sector educativo para poder hacer que nuestros niños aprendan, sueñen y sobre todo se preparen para la vida. Yo no me quiero imaginar hoy los hijos, los estudiantes, mis hermanos Guayú, que tantos nosotros que lo queremos, usted, ministra, al presidente de la república, por primera vez en la historia del departamento de la Guajira en zona rural, en la comunidad indígena Guayú, solamente allá pasa el viento y la arena, va a llegar la conectividad. Yo quiero ver esa alegría de los profesores, los rectores de los diferentes colegios, cuando esos niños entran a la tecnología, entra a esa renovación, esta revolución digital en el país. Pero lo más importante en esto también, no solamente se van a beneficiar los colegios, también la conectividad va a estar alrededor del colegio, donde esto es más importante, donde esos hermanos Guayú, que ellos confeccionan artesanías, ellos pueden entrar en el mundo digital, en el comercio digital, esos van a empezar a conocer el mundo, conectarse con el mundo. Ustedes lo que están haciendo hoy, ustedes están construyendo un país, ustedes están haciendo una renovación, una innovación en el tema de educación. Como alcalde, como mandatario de los maicaeros, solamente me queda darle las gracias a usted, al presidente de la república, a todo el equipo que lo acompaña. Esto lo recibimos con todas las satisfacciones para todo el departamento de La Guajira, especialmente para nuestro municipio de Maicao. Solamente nos queda articular con ustedes, con el ministerio, con la presidencia de la república, articular como alcaldes, como gobernadores, para llevar ahora a los colegios, a los niños, estable, computadora, porque también, imagínate un niño en Guayú, en las rancherías, en las comunidades, se necesita ese elemento para poder tener la educación que todos queremos. Nuevamente, muchas gracias y que Dios nos los bendiga. Alcalde, muchísimas gracias. Usted sabe que yo tengo a este municipio a Maicao en mi corazón y que, bueno, hemos podido lograr cosas de conectividad en ese trabajo en equipo. Imagínense que aquí me escribe Iván Muñoz y me dice que de parte de los alumnos del colegio indigenista Llano Gordo de Dabeiba en Antioquia, ya llegaron los técnicos a realizar las primeras mediciones. De verdad que me alegro muchísimo que ya estemos en todo el territorio colombiano, que estemos dando la vuelta a todos estos colegios que necesitan de nosotros, que necesitan del apoyo de este gobierno del presidente Iván Duque y ojalá, rectores, sigamos trabajando en equipo para seguir aumentando beneficios para los estudiantes, para sus familias. Aquí me dicen que cuáles fueron los criterios de selección que se tuvieron en cuenta al momento de las sedes educativas. Eso me lo preguntan desde Manaure, Guajira. Yo les quiero decir que parte de lo que nosotros tuvimos en cuenta fue las zonas más apartadas del país. Les pongo un ejemplo, hay ciudades capitales que tienen cero colegios conectados, no porque no queramos dar oportunidades a los colegios de las zonas urbanas, es porque sabemos el sacrificio de los rectores y profesores de las zonas rurales, porque estamos en sus zapatos, porque ustedes, no sé, los que me han visto en los diferentes cargos y en especial en este cargo como ministra de tecnología y comunicaciones, se han dado cuenta que me pongo las botas y vamos a los lugares más recónditos de este país para decirle al ciudadano, a los niños, jóvenes, a ustedes rectores que estamos de ustedes y que tenemos el sentir de ustedes. Aquí me preguntan desde Las Palmas, institución educativa La Palma, que si los centros digitales ofrecerán servicios 24, 7 días a la semana, ¿cómo se controla el uso para que en horas de actividad académica la institución no tenga dificultades de descarga y si hay que pagar algún servicio mensual? Uno, es completamente gratuito, no se cobra un peso, todo es financiado por el gobierno nacional, por el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Dos, sí, 7, tenemos todo el día internet para que la gente lo pueda utilizar. Ahí es importante decir que vamos a tener una capacidad dentro del colegio completamente diferente a la capacidad de la comunidad. ¿Para qué? Para que los niños del colegio en la mañana, tarde y a la hora que lo requieran puedan utilizar la máxima velocidad. Eso sí, cuando ya el colegio termine la alternancia, por ejemplo, cerró el colegio a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, obviamente, ese servicio que tiene el colegio también lo puede utilizar la comunidad si así se requiere. Y la otra pregunta es ¿cómo se controlará el uso para que en horas de actividad académica? Pues yo creo que esto tiene que tener unas pautas y una corresponsabilidad importante, pero como les digo, lo más importante es que las velocidades del exterior no van a tener nada que ver con las velocidades al interior del colegio porque son dos cosas totalmente diferentes. Es como si estuviéramos instalando, queridos rectores, no 7.500 zonas en esta zona de región A, sino como si estuviéramos instalando 15.000 zonas porque tendremos una zona dentro del colegio y una zona fuera del colegio. Aquí también me están preguntando en el caso que esa sede no cumpla con las condiciones mínimas ¿se podría trasladar el beneficio a otras sedes que sí lo cumplan del mismo municipio? Preguntan del municipio Uribia. Miren, en principio nosotros sí queremos tenerlos a ustedes conectados. Esa es la realidad. En principio sí queremos tener estos colegios que se han beneficiado. Pero si no pueden, pues obviamente también en armonía con la comunidad, con el rector y con todos podemos buscar un plan B para que se pueda conectar los colegios de esa zona. ¿Qué método utilizará Mintic para llevar la conectividad a las sedes donde no hay señal? Miren, aquí tenemos todo tipo de métodos, desde satelital, desde nuevas antenas, o sea, aquí el operador me tiene que decir cuál es la solución efectiva para que podamos efectivamente nosotros tener esa conectividad y puedan ustedes aprovecharla al máximo. Yo creo que con esto damos por terminado esta primera fase, todas las preguntas que requieran ustedes adicional las pueden mandar al correo electrónico del ministerio, el correo electrónico que ustedes podrían utilizar es Mintic responde punto go punto co o rectores yo también les puedo dejar mi celular el mío personal para que cualquiera de ustedes si tiene alguna duda pregunta y de pronto necesite responder me puede mandar un whatsapp a mi celular 317 658 41 12 317 658 41 12 muchísimas gracias a todos y seguimos conectados porque este ministerio comunica este ministerio conecta y reactiva y nos encanta trabajar de la mano de todos los rectores del país como también de la mano de la ministra de la ministra aquí alguien me está llamando para ver si era verdad que estaba dando mi teléfono y aquí me timbró entonces eso quiere decir que les estoy dando mi teléfono real yo aquí no les voy a dar un teléfono que no es porque realmente yo sé que cuando ustedes lo escriben a uno es porque realmente necesitan una solución a una situación muchas gracias y sigamos conectando con sentido a este país muchas gracias ministra y a todo el equipo y muchas bendiciones gracias 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 Gracias.